¿Cómo estás Federico? Lamentablemente tenemos que informar que hace unos minutos nada más se ha hallado el cadáver aparentemente de un hombre dentro de una bolsa de rafia, aquí en San Juan del Urigancho, en la zona de Cantorrey. Esto acaba de ser registrado y anunciado por los vecinos de la zona que estaban saliendo a trabajar y se dieron cuenta que había una bolsa grande. Cuando se han acercado se han dado cuenta que se trata del cuerpo de una persona, ha llegado aquí el escuadrón de emergencia S1 y la comisaría de Cantorrey. Pero también lo que ha llamado bastante la atención Federico a esta hora es que al lado del cuerpo hay un cartel, bueno está un escrito en un cartón. Vamos, no sé si ya tienen ustedes la imagen de lo que dice ahí, en estos momentos se la voy a leer. Lo que dice es, eso es para todos que andan metiendo contrabando en San Juan del Urigancho, el que sabe, sabe. Ese es el mensaje que han dejado a poca distancia de este cadáver. No se sabe a qué se refieren, a qué tipo de contrabando tampoco la policía, como te digo, acaba de llegar por el aviso de los vecinos. Pero sí nos dicen que parece que se trata del cuerpo de un varón. Hay una cámara de seguridad justo frente al lugar donde han ubicado el cuerpo, es una cámara que se mueve. Entonces ojalá que haya registrado el momento en el que han dejado el cadáver, que habría sido en horas de la madrugada, pero la cámara funciona. El mensaje parece hablar de un control territorial, porque ese contrabando obviamente no es ingreso de mercadería de otro país a Perú, no estamos hablando de Perú, sino de San Juan del Urigancho. Por lo tanto cabe esperar que se refiera a un tema de disputa territorial. Por eso dice, el que sabe, sabe. Ahora, el fiscal ya llegó. Es muy probable. ¿El fiscal ya llegó? No, 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 esto acaba de ser encontrado, Federico. Los primeros que han llegado han sido los cuadrones de emergencia de este uno que está en la zona y ha sido avisado por la policía. Recién la comisaría de Cantorrey está tocando puertas. Ha llegado sí criminalística de la zona de Cantorrey, porque están cerca de la división de criminalística. Están tocando las puertas para preguntar a los vecinos, incluso al dueño de la cámara, que no se encuentra, están solo sus inquilinos. Así que no pueden ver lo que se ha grabado durante la madrugada, pero están indagando. Entonces ya nos imaginamos que la fiscalía ya tiene conocimiento criminalística, o los peritos más bien tendrían que estar llegando en las próximas horas. Pero, mira, esto ha pasado. Nosotros hemos estado a unas cuadras nada más en este colegio que es víctima de extorsión de una banda de delincuentes. Ellos nos avisan en la zona de unos vecinos que han encontrado un cadáver, hemos venido de inmediato al lugar y nos damos con esta sorpresa y ese cartel. No sabemos si se trata también, de repente tiene relación con esa organización criminal que dicen ser miembros del grupo de Gloco Aroni, de los malitos de Cantorrey. No se sabe, todo está en desarrollo. Ojalá que se pueda dar también ya en los próximos días, si no es hoy, con la identidad de esa persona, de quién se trata. Si se trata de repente de alguien que es miembro de alguna de estas organizaciones criminales que abundan lamentablemente en este distrito, que es el distrito más grande de Lima, que es San Juan del Urigancho. O se trata quizás de una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la delincuencia. Eso ya lo van a determinar los peritos cuando analicen el cuerpo. No podemos ver absolutamente nada en estos momentos más que la bolsa que cubre este cuerpo. Ya cuando vengan los peritos de criminalística seguramente se sabrá o se podrá dar indicios de cómo es que han asesinado a esa persona. Si se fue un disparo, fue una tortura, si tiene algún tatuaje de repente que pueda identificar y dar alarma a sus familiares que quizás lo deben estar buscando. O si es peruano o extranjero. Eso ya se va a determinar en las próximas horas. Por lo pronto aquí solo se encuentra el escuadrón de emergencia S1, criminalística de Cantorrey y la comisaría de Cantorrey. Peritos ni fiscal todavía no llegan, deben recién de haber estado avisándoles. Así que en las próximas horas nos imaginamos que llegarán a este punto. Estamos en la zona de Cantorrey. Con esa información de último minuto han encontrado un cadáver aparentemente de un hombre en una bolsa de rafias junto a un cartel que indica que eso les pasa a las personas que ingresan contrabando a San Juan del Urigancho. El que sabe, sabe. Es lo que dice ese pedazo de cartón que han dejado aquí. No se debe tocar nada porque seguramente ahí están las huellas de los responsables de este asesinato de este hombre. Bueno, aparentemente es un hombre. Todavía no tenemos la seguridad. Gracias. 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 Gracias.